Esto es una valla que está delimitando el espacio que hay entre los perros grandes y los perros pequeños. Se solicitó precisamente para que los perros grandes no asustaran a los pequeños. Y ahora resulta que el ayuntamiento quiere llevarse esta parte para adherirla al campo de fútbol. Cuando este campo de fútbol está completamente equipado, ya lo tiene todo, además es una cuestión que ya está pagada. Ya no vamos a pagar más otra vez por una cosa que ya está hecha, cuando además se está quitando un servicio a los contribuyentes. En esta calle había seis ficus, no voy a decir centenarios, pero casi. Pero tú puedes levantar la acera, poner bien la solería y no necesariamente cortar los árboles, ni poner estas cositas que no dan ni sombra. Cuando en esta calle se entraba y notabas fresco, en el verano te podías venir aquí y te podías encontrar perfectamente con cuatro grados menos.